Todos lo sabemos, Nintendo no pasa por su mejor momento. Miyamoto habla sobre su papel actual en Nintendo. Sigeru Miyamoto ya sabéis que es una de las caras más importantes de la compañía en estos momentos. Todavía tiene la última palabra en el desarrollo de los juegos de Nintendo. Y es que Sigeru Miyamoto ha desvelado en una reciente entrevista el papel que cumple actualmente en Nintendo. Atentos a sus palabras porque son más que interesantes. Dice lo siguiente, como visteis en nuestra presentación del E3, el señor Aonuma me reemplazó en el escenario. Él ya no me necesita, es lo que dijo Miyamoto. Se refería a su implicación en la saga The Legend of Zelda. Atentos porque hay más palabras. Todavía tengo la última palabra y estoy implicado en el desarrollo de los juegos. Pero definitivamente soy capaz de cederle la saga. Ya no tengo que mirar cada minuto de juego al detalle. Sé que los juegos van a tener el nivel de calidad que esperamos bajo su supervisión. Algo similar ocurre con Koizumi-san, productor de la saga Mario. Lo mismo se puede decir de Kono-san con Mario Kart y con el señor Euguchi, productor de Animal Crossing. Estos son los principales productores que hemos entrenado y tienen el talento suficiente para permitirles supervisar los proyectos y controlar todos los detalles para mantener el nivel de calidad de Nintendo. Y ahora, desde aquí, desde Splashmas in Games, yo lanzo una pregunta. ¿Creéis que Miyamoto tiene razón? ¿No pensáis que se pueda estar equivocando un poco en sus palabras? ¿Creéis que la saga The Legend of Zelda, por ejemplo, poco a poco puede ir perdiendo su encanto? ¿Por no tener ni siquiera su supervisión total? Por las palabras que ha dicho, parece que tiene en mente abandonar la saga de una vez por todas y dejársela al nuevo director. En cualquier caso, no es lo que mejor le viene a Nintendo en estos momentos, publicidad como esta.